Bueno, y hoy en la mañana seguramente cientos y miles de padres se desmañanaron por los regalos de los reyes. Sin embargo, la otra cara de la moneda es la de los niños de la calle, quienes todos los años ignoran los reyes magos. La felicidad que trajeron este día los reyes magos no pasó desapercibida, y así mostraron su alegría a los pequeños que con gran ansia esperaban su llegada. ¡Un reloj! Ajá, a verlo, presúmeme, a verlo, a verlo, también va, a verlo, ¿y luego qué más? Espera, ¿un pez se pegó? ¿Eso qué es? ¡Órale! ¡Órale! ¡Qué padre! ¿A qué vas a jugar? Pues tengo muchos juegos. Ajá. Pero, no las entiendo. Sin embargo, hubo otros, los niños de la calle, quienes fueron ignorados por los reyes magos. Oye, Jorge, ¿qué te trajeron este día los reyes magos? ¡Nada! ¿Por qué? Porque me importé más. Pero no en todos los casos fue igual. Algunos niños de la calle tuvieron la oportunidad de sentir algo de la alegría que vive cualquier niño normal, y en pleno paseo de la reforma se formaron para recibir un obsequio, aunque no fuera de los reyes magos. ¡Avión! ¿Un avión? ¿Y a ti? Un avión también. Un avión. Una muñeca. El esfuerzo de personas interesadas en llevar una sonrisa hizo posible hacer realidad el sueño de estos niños. Y cada año lo hacemos, es primeramente por la ilusión de los niños. Y los recursos son de donaciones, ¿no? De toda la gente. Esta especialmente fue de un director de una empresa. Ahí formados expresaban qué deseaban para este día. ¿Qué quieres que te regalen? Un carro. ¿Un carro? ¿Qué más? Un avión. Un avión. ¿Tú qué quieres que te regalen? Un... ¡Una muñeca! Quiero un carro. No, un avión. Quiero unos trastes. Una Barbie. ¿Tú quieres una Barbie? ¡No! ¿Tú qué quieres? ¡Ah, tú ya recibiste! Sí, un avión. ¿A ver, a qué vas a jugar? ¿A los aviones? ¿Cómo le vas a hacer? Este... ¡Así irá! ¡Vamos a volar! Y es que a ellos poco les interesa que no haya recursos o que existan o no los Reyes Magos. Se necesita muy poco para hacerlos felices. Con información de Alexandra Gás, TBCM.